Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte, yo soy Sergio, esto es el canal de Bloony y hoy vamos a ver una cocina en L de color blanco. Quédate con nosotros y vamos a verla. En el vídeo anterior habíamos visto una cocina en L y habíamos contado que, os dejo aquí el enlace del vídeo, habíamos contado que había dos vecinos que habían venido a Bloony y los dos habían comprado la cocina en Bloony que habían venido a la vez. Entonces son puerta con puerta, son cocinas simétricas, pero que muchas veces cuando me decís diseñame la cocina, no se trata de diseñarte la cocina, se trata de tener tu opinión porque vamos a ver las diferencias entre esta cocina y la anterior a mismos metros y misma cocina, simplemente diferencias completas de gusto. Entonces, la primera diferencia, la más evidente, el color. Esta es una cocina blanca mientras que otra es una cocina oscura. Entonces esa diferencia de color es patente y luego además es diferente el tono de color de la luz. La temperatura de color de las lámparas en la cocina anterior era una temperatura de luz cálida y en esta, como es una cocina blanca, es una luz fría. Entonces no tiene nada que ver en ese tema ya directamente una con la otra. Tampoco tiene nada que ver la forma de entrar en la cocina. En la anterior cocina habíamos visto que la puerta era una puerta corredera y que eso nos permitía poner el frigorífico pegado a la pared de la entrada de la cocina. ¿Por qué? Porque nos daba igual. En este caso era muy importante ser capaces y me costó mucho y temblé. Temblé porque ajustamos tanto. En esta cocina las regletas son mínimas, las regletas de ajuste. Casi no hay. Entonces teníamos que conseguir que el frigorífico con la puerta de la cocina abierta se pudiera abrir. Hubiera sido un gran fracaso que no pudieras abrir el frigorífico sin cerrar primero la puerta de la cocina. Entonces se hizo toda la cocina para eso. Entonces era fundamental que el columna de horno micro y el fondo de la bancada tuvieran las dimensiones correctas para que con la puerta abierta siempre pudieras abrir el frigorífico. Entonces tenemos un columna de despensa que evidentemente para acceder a él hay que cerrar la puerta de la cocina. Tenemos un frigorífico que no es necesario cerrar la puerta de la cocina para poder acceder y cogerte una botella de agua fresca o lo que tú quieras. Y luego ya tenemos el columna de horno micro que igual que en la otra cocina está situado en la esquina. También cambia en esta cocina la zona de aguas. La zona de aguas, la zona de cocción que es esta encimera tan larga que tenemos aquí y hay una diferencia importante. La zona del lavavajillas y la zona del frigorífico es la misma pero a nivel de cajones ya no tenemos dos cajones de 90 sino tres cajoneras de 60. Entonces cuando tú pones tres cajoneras de 60 va a caber menos que en dos cajoneras de 90 porque tienes dos cortes. Cajonera, corte, cajonera, corte, cajonera. Entonces si tú quieres meter en un mueble de 60 una torre de platos de 40 pues la siguiente torre de platos ya no cabe. Mientras que hay en de 90 sí que cabe. Por contra, poner una mayor departamentalización en la cocina te permite organizar mejor la cocina. Es decir, ya no tienes un gran cacerolero donde están todas las ollas y todas las sartenes sino que puedes tener uno para las ollas y otro para las sartenes. Permite dividir mejor y tener las cosas más organizadas. Déjanos en comentarios si te apetece tu opinión. ¿Serías más de ponerte tres cajoneras de 60 o más de ponerte dos cajoneras de 90? También cambian esta cocina los muebles altos. Entonces los muebles altos, habéis visto anterior que era un mueble alto rinconero. En este caso tenemos un mueble alto recto como teníamos anterior cocina pero el mueble alto que va en el otro lado no es rinconero. Se ha renunciado al acceso al rincón. ¿Por qué? Pues porque el acceso al rincón realmente es pequeño. Entonces es pequeño, es poco práctico, caben cosas, pero es poco práctico. Entonces hay clientes que deciden que se aprovecha y clientes que deciden que no se aprovecha. En el anterior caso se aprovechó y en este caso pues no se ha aprovechado. Y básicamente ya tenemos todo porque el resto de muebles van a ser muebles altos iguales que en la anterior cocina pero en color blanco. Respecto a la encimera, pues sigue siendo una encimera de color oscuro. En este caso, en lugar de imitar a una piedra, pues imita a un cemento y llevamos igualmente encimera y frente encimera. Y de electrodomésticos, pues bueno, tenemos una placa flex que va a ser también en este caso, que es una placa de AEG. Es una placa flex normal de AEG, no es una placa flex que lleve esa pantalla que vimos anterior en cocina, que era un poco más fashion y que permitiría una cocción asistida. En este caso no lo es. Por contra tiene dos ventajas importantes. La primera es que es más sencilla y eso también es más sencillo para todo, tanto para posventa como para averías. Y la segunda es que es mucho más rápida. Entonces esas pantallas táctiles que tú ves tan bonitas en muchos aparatos, que ves con un display con muchos colorines y tal, pues bueno, en general no son tan rápidas como una botonera táctil de las de siempre que pulsas y pip, pip, pip y en tres movimientos funciona todo. En la otra, entre que te aparece el menú, te cargas, lo lees, esto es función asistida, bistec, pollo, para arriba, para abajo, esto es mucho más rápido y para un funcionamiento normal, evidentemente no tiene las características de la función asistida, pues te va muy bien. ¿Qué más vamos a destacar de la cocina? Vamos a destacar el frigorífico, que es de Siemens. Vamos a destacarlo porque es que montamos tan pocas veces aparatos de Siemens o de Balai, que bueno, vamos a verlo por dentro. Entonces es un aparato que la puerta es curva, que no tiene tirador y que el tirador está en todo el canal a lo largo del aparato y luego pues dentro tienes tus dos cajones pequeñitos arriba y el cajón completo abajo, que es un cajón hiperfresh. Y lo tenemos, entonces pues bueno, está correcto y está muy bien. Y luego finalmente habría que hablar de la zona de comer en la cocina. Entonces en esta cocina hay una mesa mucho más grande que en la anterior cocina, porque en la anterior cocina, pues bueno, con una mesa con sitio para tres era suficiente y en esta cocina hace falta una mesa que tenga sitio para cuatro personas. Entonces la mesa es mucho más grande, ocupa mucho más volumen en la cocina y como la cocina es blanca, la mesa se ha puesto en cristal. ¿Qué cocina más chula? Si te ha gustado esta cocina, acuérdate de darle al like. Si quieres seguir viendo las cocinas que hacemos habitualmente, no te olvides de suscribirte al canal. Te dejo aquí, aquí te dejo el logotipo. Dale, dale y suscríbete. Y te dejo aquí el vídeo de la cocina anterior, la cocina simétrica, la cocina del vecino, que es el mismo espacio, es la misma distribución, pero que tiene soluciones, como ya os he ido comentando, diferentes a las que se han aplicado en esta cocina. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.